¡Hola! ¡Buenos días chicos y chicas! ¡Bienvenido un día más al canal! Bueno, hoy os traigo un kit básico de maquillaje, pero esta vez va a ser loco, muy muy loco y es la primera vez que lo hago, a ver qué tal, qué opináis, si os gusta, si no, ya me lo dejáis en comentarios y si es la primera vez que me veis, os podéis suscribir por el botoncillo este tan bonito y tan gracioso de aquí abajito que es totalmente gratuito y que si queréis ver alguno de estos vídeos, lo que sea, o tenéis algún vídeo en específico que diga, Juncal, quiero ver tal cosa, dejarme aquí en comentarios, que yo encantadísima de la vida que lo haré y bueno, ya sí que sí, ¡comenzamos! Bueno, lo primero que os voy a enseñar de este kit, os voy a decir primero que son muy poquitas cosas que son cositas que lo podéis encontrar prácticamente todo yo creo, o todo y bueno, que si queréis verlo más en profundidad, lo que sea, vamos a comenzar primero lo que yo hago es hidratarme la piel y todas esas cosillas, ya sabéis y luego pues ya pasamos una vez que se asienta esa crema hidratante que nos hemos puesto en la piel pues ya pondría unas prebases depende del tipo de piel que tengáis tenéis que tener una prebase u otra si tenéis una piel en grasa os recomiendo alguna prebase que sean para piel grasa que por ejemplo, esta de L'Oreal Studio Secret es como tipo mousse la verdad que a mí me controla esas zonas que yo tengo más grasa en el rostro la verdad que no la tengo muy muy grasa pero sí que, por ejemplo, en el mentón en la zona de aquí de la nariz y aquí entre ceja y ceja la tengo un poquito grasa digamos en la zona de la T, ¿vale? del rostro, que es esta de aquí pues la tengo un poquito grasa y la verdad que me lo regula muy muy bien y para difuminar estos poritos que yo tengo por aquí también van muy bien entonces está muy bien y luego también para las personas que tengáis la piel más deshidratada o como yo que una zona las tengo grasa y otra deshidratada o más bien pues que le hace falta un poquito más de hidratación pues yo estoy utilizando esta de Kiko que la verdad que me está funcionando muy 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 pero que muy bien yo la recomiendo un montón lo bueno que tiene esta prebase que es verde y diréis, ¿por qué verde? verde porque neutraliza esa rojez y la verdad que me gusta un montón y deja esas zonas que tenemos más deshidratada como más... mucho mejor no te crea grasa, no te crea brillo te da una jugosidad en el rostro que la verdad que me gusta un montón y esta está genial luego ya lo siguiente que nos ponemos es en el rostro que os recomiendo ya que es muy baratito y si... y es muy muy fácil de utilizar y os va a ayudar muchísimo con las imperfecciones si no tenéis imperfecciones ni nada descarta este producto pero vaya, es esta paletita de aquí de Wet n' Wild la verdad que cuesta súper súper económico yo de la paletita lo que me quedaría serían con estos dos precorrectores la verdad que el iluminador para mi gusto no me sirve te queda como un poco a parchetones y tal no me gusta y el que es como tipo piel sí, pero no bueno, a veces lo utilizo y a veces no pero los productos que más 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 funciona son tanto el rosita asalmonado que es para la zona de la ojera esas personas que tengáis una ojera un poquito acentuada una tonalidad así como oscurita os va a ir muy muy bien y luego el verdecito igual para esas rojeces y tal esas espinillas rojas que no salen y tal le aplicamos muy poquito siempre encima de la rojez nunca alrededor porque al final pero yo lo suelo echar tal que así por ejemplo yo tengo aquí una espinilla que estaba roja obviamente ya no se ve apenas como podéis apreciar y me lo he hecho, me lo voy difuminando y la verdad que lo dejo un poquito que se asiente en el rostro como que absorba el rostro un poquito esto y que lo tape y luego una vez que eso pues lo voy difuminando y se queda mucho mejor si lo trabajáis nada más que lo pongáis se va muy fácilmente este producto pero si lo dejáis un poquito que se asiente la verdad que no se va y que se queda un poquito ahí fijo y sí que te neutraliza esas imperfecciones del rostro lo siguiente que pasaríamos sería la base aquí me he lanzado un poquito a la piscina porque esta no es una base súper súper loco pero es una base que la verdad que funciona muy bien y la verdad que me gusta un montón la verdad que yo al tener este tipo de piel así un poco rarungui vale, pues en alguna zona mixta en otra zona un poquito grasa y en otra zona un poquito deshidratada vale, es como un poco popurrí me está gustando muchísimo esta base porque es all free que no tiene grasas ni nada y la verdad que me gusta un montón lo bueno que tiene esta base es que tiene pan lo malo que tiene que es de cristal vale, y la verdad que me gusta porque no te deja un acabado así como muy muy plastoso pero tampoco te deja un acabado muy muy natural de que parece que no llevas nada y que no te tapa ninguna imperfección, no es una base como de cobertura media a un poquito alta pero no llega a ser alta alta del todo y me gusta un montón, cubre lo que tiene que cubrir eso sí, hay a veces que no te cubre demasiado en plan por ejemplo la zona de la ojera para yo tenerla un poquito más oscura pues tengo que coger unos correctores pero no pasa nada porque la verdad que van súper súper bien y me gusta un montón el acabado que deja eso sí, es un poquito más cara pues vale unos entre 12 a 15 euros aproximadamente pero si lo cogeis en Sephora en rebajita en plan el 20% y eso os va a salir la verdad que es muy loco y merece un montón la pena lo siguiente que nos lo pondríamos en el rostro como ya os he dicho antes son imperfecciones que no hemos podido cubrir en el rostro con la base de maquillaje podemos corregirla con los correctores y esta vez le estoy cogiendo estos de Catrice la verdad que estos de Catrice me encanta sí que huele un poco fuerte las personas que le den como cosillas los olores o sea más de eso con los olores no los recomiendo porque la verdad que huele un poco fuerte huele como a colonia sí huele como a colonia a ver yo al principio me dio como mucho choque la verdad que yo llevo muchos gastados de esto y la verdad que me encanta y yo lo que hago es como para que cubra un poquito más esas imperfecciones que no hemos podido cubrir con la base de maquillaje yo utilizo dos tonos tanto para corregir esas zonas tanto para iluminar yo lo que hago es hacérmelo en forma de triángulo y me pongo el 20 en cada imperfección en cada zona de imperfección y luego me pongo el 10 sobre todo lo utilizo así la mezcla en la zona de las ojeras que es la que más me se acentúa y la verdad que me gusta un montón un montón y os lo recomiendo un montón y vale súper súper económico lo siguiente que cogemos sería los polvos translúcidos yo la verdad que polvos translúcidos he probado un montón pero es esto lo he tenido ahí como un poco en retirada luego lo cogía luego retirada luego lo cogía pero no lo retiraba porque no me gustaba lo retiraba porque siempre cogía otro para probar y tal pero la verdad que de los locos que yo he probado y tal el que más me ha gustado ha sido este este es de Makeup Revolution como podéis apreciar ahí ya he tocado pan y ya casi me se va a gastar porque la verdad que lo utilizo muchísimo es unos polvos que la verdad que te sellan muy bien con muy muy poquita cantidad que lo cogeis en la brocha y eso sí importante sacudir bien la brocha que no se quede demasiado producto en la brocha le dais y es que te queda te controla bien los brillos pero los que tengáis una piel muy muy grasa os recomiendo que en vez de echaros un digamos en la brocha una vez lo sacudí una segunda vez pero sin tocarlo y ya está y ya sacudirlo y ya ponerlo otra vez la verdad que a mí personalmente cuando yo tenía la piel de grasa me lo controlaba y la verdad que me gusta un montón no te lo controlaba y toda la vida hay más porque los que me controlaban más eran los de más alta a más pero estos sí que me controlaban bien vaya me duraba como para que os hagáis una cuenta una jornada ¿vale? una jornada digamos que serían 7 horas luego pasaría al contorno y esto os lo tengo que enseñar si o si es la paleta de Makeup Revolution es una maravilla es súper barata no me acuerdo si vale 9 con algo en primo lo podéis encontrar muchísimo más barato y bueno aquí vale he metido el dedo aquí en verdad si no queréis compraros para sellar la zona de la ojera y eso lo tenéis aquí a ver lo tenéis ahí ¿vale? tendría aquí el amarillo para sellar la zona de la ojera pues este que lo tengo súper súper gastado sería para para hacer contorno las personas que no queréis hacer contorno ni nada esto sería afuera pero la verdad que tiene mucha versatilidad porque este para el contorno o si tenéis una piel más oscurita alguno de estos dos para el contorno luego tenéis iluminadores entonces como que mola un montón ¿vale? entonces ya no tenéis que comprar ni iluminadores ni nada porque ya viene estos dos de aquí que la verdad que son preciosos eso sí este es un poco digamos con brillantinas entonces ¿vale? pero no es una brillantina muy gorda es como muy sutil y una vez que lo difumináis la verdad que no se aprecia ¿vale? pero el otro que es como más tipo más tipo sutil también está muy muy bien entonces tenéis un poquito de todo y también para sellar la cara también tenéis estos dos entonces bueno que va muy muy bien si no os queréis comprar así tanto para sellar para hacer contorno así como aparte o iluminador aparte lo que sea este va muy muy bien porque tenéis de todo lo siguiente que nos ponemos en el rostro sería el colorete y este colorete la verdad que desde que me lo he comprado y los coloretes de ese la verdad que me gusta un montón con que os recomiendo algún colorete de ese porque la verdad que vale muy muy barato y si lo podéis pillar en rebaja más todavía con que estos así o de otro tipo a mí me gusta mucho ahora me ha dado por el rosáceo y es que es precioso esto la verdad que lo podéis encontrar en cositas de descatalogo en algunas páginas web pero si no da igual otro cualquiera también los de Make a Revolution que valen muy muy barato tanto los cocidos como los normales algunos así o hace la paña porque todos los coloretes que yo he probado también de marcas locos van súper súper bien Essence Catrice y Make a Revolution son la caña la caña la caña y que pigmenta un montón yo he cogido uno cualquiera pero para deciros que un poquito pues que estas marcas también merecen mucho la pena para esas cosillas y luego si no queréis compraros la paleta de contorno porque no necesitas contorno porque no queréis haceros contorno ni nada pero si que os gusta la iluminación os recomiendo esta paleta de Sleek porque tiene muchísimas muchísimas muchísima versatilidad el amarillo yo siempre lo utilizo como para agrandar un poquito más los ojos vale para iluminar el lágrimas del ojo y me encanta siempre y queda un look como mucho más llamativo como una mirada como más fuerte más grande y me gusta un montón luego el rosalín que llevo yo hoy que la verdad que me gusta un montón como podéis apreciar solamente he hecho una pasada y mirad que luminosidad lo podéis trabajar muy 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 bien estos iluminadores por ejemplo este narajito de aquí también lo utilizo para para la zona del lagrimal también para aquí y todo y también trae uno en crema que la verdad que está muy bien y también da mucha luminosidad yo la verdad que Sleek me gusta un montón y lo voy a poner aquí mirad que luminosidad queda pero si lo quería hacer como más sutil pues este está muy bien porque lo podéis difuminar y se queda muchísimo muchísimo más sutil y Sleek también es uno de los productos que me gusta un montón y los coloretes del Lick también son preciosos y valen súper súper baratos pero bueno como más 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 baratos los de Essence ¿vale? pero bueno podéis jugar un poquito con las marcas y tal pero estos son productos que la verdad que me gustan un montón luego pasando con los ojos si no queréis compraros primer ni nada no pasa nada con algún corrector de ojo le ponéis un poquito lo vais difuminando y perfecto pero si os llama más la atención los primers y eso podéis coger un primer este es súper barato este es del Iplus de Mercadona os cunde la vida de verdad os cunde la vida y más yo lo llevo utilizando bueno para un y tal pero yo lo llevo utilizando un montón y todavía queda un montón y os lo recomiendo también mucho porque hace la misma función ¿vale? luego para la zona del ojo y tal os voy a recomendar unas paletas una paleta mejor dicho que es de Make a Revolution el Iconic Pro uno y es una paleta que pigmenta muy pero que muy bien tiene unos colores que la verdad que son preciosos tenéis rojo tenéis como todo tipo de colores tanto para más neutro como un poquito darle un poquito más de vida al ojo tenéis muchísimos por ejemplo estos de aquí arriba son como más con destellos tenéis otro mate como un poquito versátil la verdad que me gusta mucho tiene un negro tiene color de transición y eso es muy muy importante que tenga color de transición para que no se van los cortes así súper feos y la verdad que me gusta un montón y os recomiendo un montón y luego pues si queréis rellenar un poquito la ceja porque os fijadla un poco yo os recomiendo este de Essence que la verdad que va muy muy pero que muy bien y la verdad que me gusta un montón y lo adoro y luego pasando a los labiales los labiales así como más vale el sol no sé lo que ha pasado pero se fue se fue se fue se fue bueno los dos labiales que yo os recomiendo un montón un montón un montón y como que es un imprescindible sería uno new rosáceo y uno rojo el rojo siempre 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 te va a salvar y uno new también entonces son dos productos que siempre te va a salvar el look que lleve entonces esto tanto este de Wet n' Will que es el E910D tanto alguno de Mercadona por ejemplo este es perfecto este es el 02 el que yo llevo puesto que me gusta un montón y es que queda perfecto como podéis ver yo tengo el ojo más llamativo y los labios pues un poquito menos llamativo si queréis el ojo menos llamativo le podéis poner un rojo pero son dos productos que os recomiendo un montón y que necesitéis en vuestro kit tanto un rojo como un nude os salva de todo y bueno este ha sido el vídeo de hoy la verdad que lo quería hacer un poquito también así explicándolo un poquito para que sea más ameno más fácil para esas personas que pues que queréis hacer un kit básico que digáis pues lo tengo todo lo tengo todo y nada y menos en una bolsita así de pequeña porque una bolsita así de pequeña cabe todo y de verdad súper súper bien bueno y que si os ha gustado el vídeo le podéis dar deditos para arriba y si no os estáis suscritos al canal os podéis suscribir por el botoncillo está tan bonito y tan gracioso de abajo porque es totalmente gratuito y porque le vamos a decir las cosas gratuitas que no pues ya está suscribiros y de aquí os mando un besazo bien enorme que os quiero mucho y que nos vemos en el siguiente vídeo adiós vi que tu mirada ya estaba llamándome muéstrame el camino que yo voy oh tú tú eres el imán y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el plan solo con pensarlo se acelera el pulso oh yeah ya no no